La idea de estar hoy acá presente es que se nos pueda escuchar, que empiecen a tomar un poco más de nota de los reclamos que venimos efectuando ya hace mucho tiempo respecto de los horarios en el que juega el femenino, no solamente la primera división sino también las infantos y poder tratar de ser escuchados para nosotros es fundamental. Creo que todas las chicas que están acá presentes están en busca de lo mismo, de poder seguir creciendo en el fútbol femenino y seguir los pasos de la primera división que hoy por hoy no lo pueden hacer porque no pueden ver a su primera división y la primera división no puede ver a las infantos porque los horarios se superponen. Bueno, particularmente ese es uno de los argumentos, que se superponen en horario. Exacto, hay muchas chicas de primera división que son técnicas en este caso de las infantos y no pueden estar jugando y dirigiendo. Si bien es un reclamo que va más allá de eso, es el acompañamiento de la gente, del público que siempre está para nosotros, es la familia y si los dividimos muy difícil puede ser que nos acompañen y necesitamos de la gente para poder seguir creciendo. ¿Han obtenido respuesta en cuanto al reclamo que ustedes manifiestan? No, no, la respuesta siempre es el silencio y no hay otra respuesta. Si se cambian los horarios no se comunica el motivo de que por qué se cambian, siempre alegan a la dificultad de poder organizar 50 partidos en un día. La verdad que nunca nos escuchan como para saber cuáles son nuestras opiniones. Creo que más allá de que el ente regulador tiene la potestad de diagramar el torneo, uno debería escuchar a los dirigentes de los clubes y a sus delegados que son realmente los verdaderos dueños de la liga y no al revés, la liga dueña de los clubes. ¿Cuáles son los horarios donde se plantea esta discusión? La primera división en este fin de semana le toca jugar a las 9.30, a las sub-14, a las 10 horas y a las sub-16 a las 11 horas. La verdad que es muy difícil que en el intercambio de una hora a hora y media los padres puedan acompañar a las chicas del infanto y también puedan acompañar a la primera.